Tengo también un recuerdo inolvidable de nuestro querido perro Excalibur, al que considerábamos familiarmente como el hijo que nunca tuvimos. Esas pisadas nerviosas que oía al abrir la puerta, ese calor de su piel en mi regazo, ese intentar siempre estar entre Tere y yo, ese ser celoso que al acariciar a otro perro exigía su caricia como necesaria, ese perro afectuoso con todo el mundo, todo aquello que me han arrebatado y que nunca más volveré a sentir. A nadie le importó lo relevante que era el animal para una familia como nosotros, que no tenía hijos. Excalibur fue ejecutado sin ni siquiera darme la oportunidad de reclamar. Como hemos visto en Estados Unidos, no era necesario. Hemos perdido una gran oportunidad científica de ver el desarrollo de la enfermedad en animales y verificar si estos son capaces o no de transmitirla. Pero lo peor de todo, no hemos dado ninguna oportunidad a nuestro perro, a Excalibur. No. No porque han matado a nuestro perro y a mi mujer casi la matan. Pues el consejero de Sanidad intentó visitarme y claro, no quise aceptar su visita. Teresa ahora mismo su preocupación es recuperarse. No tiene otra preocupación más en la cabeza. En principio tiene que terminar de eliminar el virus en los fluidos porque creo que queda algo de virus que están analizando porque no saben si está vivo o muerto. Hay que hacer unos cultivos y o bien esperar el resultado del cultivo o bien que le hagan unos test, dos seguidos concretamente y salgan negativos.